Gran show de TIC con Oscar Granos 2016. Atención para usted todos los rancheros reales. Organizada, vuelvo a repetir, por las directivas de los comités de acá de la Villa Portal del Sur, por supuesto la ilustre Municipalidad de San Carlos, desde su alcalde, don Hugo Nain Llebrías Fura, junto al Consejo Municipal, también han querido llevar estas diferentes actividades a las distintas poblaciones. Por eso hoy día estamos acá en la Villa Portal del Sur. Dejo en este escenario, con el aplauso de los presentes, a Álvaro Rapp y MC Chico o Chico MC. Un aplauso para ellos, por favor. Poesía, venimos a mostrar, tú y yo, venimos a hacer rap, tú y yo, venimos a hacer rap, tú y yo, venimos a hacer rap. Poesía, venimos a mostrar, San Carlos represento, este es mi evento, esto es lo que pienso, yo no te miento. Aquí, con mi hermano, venimos a hacer rap, de la zona sur, de la zona sur central. En tu banco y tengo los que bailan, en tu banco y tengo mucha prueba, te ves a atravesarlas. Lo hago con mi rap, es un arma, es un arma, que te dispara y te desarma. Mientras otros caretean, dedicatearme al pentagrama, redondas y corcheas, vendándome los ojos, creyéndome un ciego. Las cosas que pasan No las niego, la verdad Es que solo me confundo No sé si estoy o no estoy en este mundo Muchos acontecimientos que a mí me hacen dudar Si realmente soy despierto No he podido despertar de un sueño Que me doy llega y convierte en escombro La casa del que suda Y tiene la pala en el hombro Así que dejo con ustedes En este escenario Y con el aplauso de los presentes A Brenda Avendaño Hasta hoy No es la verdad Me enteré que mi padre se ha ido Cuando supo Que yo venía en camino Cambió su número Y hasta hoy De nada se ha sabido Una copa con vino y veneno Por error Final el vecino Con los ojos De nada se vieron Lo que siempre se dieron Un cariño Solo a cien Contarían entre medio Que en una estera La paz y el olvido Con mi ayuda memoria Dejo con ustedes En este escenario Con un caluroso aplauso Para que ella se sienta en confianza A Giovannella Cosmelli Un paloma Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No le lloren Las piedras Un palomas Las piedras Un caluroso languor Así que estamos listos para recibir con un fuerte aplauso a nuestra amiga ganadora de este festival de voces juveniles Yael Rojas, un aplauso para Yael Un siglo llego en soledad, atrapada y queriendo escapar Soñando que alguien me libere Te lo haces un beso, yo te quiero amar Pero hay un precio que tendrás que pagar para que me entregue Ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Que dejo con ustedes Y el aplauso del público de la guía Portal del Sur A nuestra amiga Luna Azul Un fuerte aplauso para ella Me reclamó por venida Me ríe No quieren que vuelva por aquí Jamás Dicen que si vuelvo encontraré La muerrete Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras Yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar El escenario lo recibimos Con un fuerte aplauso Al charrito Aparicio Te quiero También haberte perdido Como que yo te pierdo una estrella Que se va a la infinita Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte en que la acabo son mucho Y ya no hay tiempo de llorar Dejo con ustedes Y lo recibimos con un fuerte aplauso A Eduardo, el Charro Aguirre Y su banda Y a las barriotas Prenden su vuelo Y abren sus alas Para volar Andan buscando Ni dos de amores Ni dos de amores Me encontrarán Ay, como brilla Su negro pelo Como la sola Al reventar Que lindas conchas Tiene la arena Que hermosas perlas Tiene la mar A ver A ver, la fármica A ver, a ver Sáquensele guacos A ver A ver, a la fármica Esa Arriba Y me tiré la foto Dentro de mi copa Y me tiré la imagen Su poder hizo el viento Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui teniendo Y me bebí tus recuerdos Para que jamás Vuelvan a estinarme Quiero que sepas Que aunque adolorido Ni de tu nombre Yo quiero acordarme Estás cerrada Con tres candados Y remarciada La puerta negra Porque su padre Está en su sed Y tiene miedo Que yo te quiera Pero la puerta Pues era culpable Del día 12 de septiembre No me quisiera acordar En aquel avión viajaba También lo tenía un matinal Pero la muerte Maldita No lo dejó aterrizar Sus familiares y amigos Nunca los van a olvidar ¿A qué es usted más querido? Está en el fondo del mar Aunque hicieron mil plegarias No pudieron regresar Era un lugar indivino Pa' Felipe Camiloaga Y pa' Felipe Cubillo Ahí encontraron la muerte Solo de esa del motivo Ay, 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 ay Que me descontulen A bailar, a bailar La muerte No se vea postura No se vea postura La muerte Sin duda lo vamos a recibir muy bien, lo vamos a recibir con un caluroso aplauso como él se merece por sus años de trayectoria. Dejo con ustedes en esta gran actividad a Víctor Bucaray. Te llamo porque te amo y extraño tus besos, solo quiero tu calor, me mataste en nostalgia de amor. Es romántico saber que me amas y quiero gritar, gritar. Y yo aquí, extrañándote, y tú allí a esperar el golpe. El tiempo ni la distancia podrás separar, este gran amor de los dos. Te puse metiendo entre mis venas, y me hubieras abierto una condenada. Mis besos crearon fuerzas, difíciles de escapar, imposible estar y varela. Y devuélveme el amor, y que te vuelva me robó, y devuélveme la vida. Tu fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad, y devuélveme la vida. Cuidarte, yo no fui capaz de besar otros labios, porque solo de ti aprendí. Y amarte, y tan solo se amarte, fuera de toda tu razón. Ellos son músicos que llevan muchos años en el ruedo, se han vuelto a reunir, y están con esta junta, esta junta que hoy día es una junta rumbera. Dejo con ustedes, en este escenario, a la gran actuación, la junta rumbera. Para ti, sonando de radio, sonando de radio, para radio, para radio, que han sido la junta rumbera. Ja, 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 ja. Dice. Dice verdad, me dijeron que te estás casando. No sabes que yo soy su amigo, solo que tengo que decir. Cuéntame, la despedida para mí fue al lugar, yo creo que te llevo al lugar, y yo no supo hacerlo así como hice. Pensaba luchando, por la calle gritando, por la calle gritando, por la calle gritando, por la calle gritando. Es que yo sin ti, yo sin ti, pide que pueda ser feliz, y eso no me gusta, y eso no me gusta. Cuando te encontraste, cae en Chorda Parra. Sí. Se hilando. ¡Aquí está tu nuevo grupo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡La junta otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres!